Hola amigos de Youtube estamos aquí con un nuevo video de Michael y bien ahorita si estamos potentes amigos Videos seguidos la verdad que estoy motivado a traerles mas videos seguidos eso espero Pero si no pues no hay problema un video de la semana no afecta al canal así que Bueno hoy vamos a traer una textura la verdad que es una textura como plástica La verdad que esta bonita me la recomendó un suscriptor que bueno le mando saludos Así que bueno si eres nuevo en el canal suscríbete amigo la verdad que muchas gracias por el apoyo Y ahora si los dejo con el video así que comenzamos Y bien amigos ya estamos aquí en el mundo y pues la verdad las nubes son normalmente como el Minecraft el sol igual Y pues ya estamos aquí en el lado contrario como siempre los muestro con los symptoms Pues ahora vamos a entrar a esta casa espada a ver como se ven como lucen estos los bloques etc los cuadros Así que pues vamos a entrar y pues creo que la terracota no cambia no se ve que cambie mucho Pero bueno vamos a entrar y vean nada más la madera me gusta como luce y bueno acá están las armaduras que la verdad no son de mi agrado esta armadura de oro y diamante No me gustó eso bueno para mi para si alguno de ustedes les gusta pues que bueno pero bueno acá están las plantas que la verdad están bien Bueno las hojas de los árboles las maderas si me gustaron y pues la lana cambia Tiene cada creo que cada lana tiene diferente textura y pues está bonito También los que me desagrada un poco es de los cofres porque se ven muy cafés oscuros y si eso se puede estar con el bloque de madera de roble oscuro Que bueno eso es un detalle pero bien acá están las alfombras que pues acá se ve la negra que no se ve y la blanca que si cambia de textura Aquí está la cama que las camas si son de mi agrado me gustan y pues la cocina acá que están bonitas y bueno así que vamos a salir allá arriba Y les voy a mostrar este pues los ítems y bueno vamos a ir al agua a ver como se ve y bueno amigos la verdad que el agua me gusta como se ve en esta textura La verdad que creo que se ve bonita y bien acá está este la librería con la mesa de encantamientos que bueno como les digo si es plástica Bueno yo digo no sé si sea este plástica pero para mí es un toque de esos pero bien acá están los minerales que la verdad se ven bien El oro, el diamante, la redstone que está un poco rarita y la lápiz lazuli que se ven bien Y acá está la mesa de crafteo que por qué no tiene la cuchilla que tenía este como en la cocina de la casa de espada Acá están las cajas musicales y vean nada más los cuadros amigos acá están los troncos y está actualizado para Nether Update O sea que ojo amigos y bien ya está, mira acá está una calavera volando en este cuadro La verdad que muy raro y bien acá hay otra calavera una este bueno una cara y también está la araña en un cuadro de estos pintados La verdad que bueno está bien, acá están los paisajes, quién sabe por qué no hay cuadros ahí Pero bueno ahora sí vamos a ir a la mina a ver qué tal, cómo se ve, no creo que es de iluminación porque es textura Pero si le puedes poner un shader pues se verá más bonito Ay miren este señor, parece una corona ¿no? ese casco de armadura, no sé qué armadura es, si es de oro o hierro no sé Pero parece corona y acá están otros esqueletos que los montos cambian, o sea que está bien Y cómo se verán los creepers, quién sabe y las arañas Y bien acá está la lava, a ver la lava cómo se titulará, la verdad está bonita Sí está, está bien, por lo menos está trabando ahí Pero bueno así vamos a seguir acá en esta mina y vamos a ver cómo se ve el diamante La verdad se ve bonito, es como un rombo y pues se ve perfecto ese diamante, acá hay más mina Pero bueno amigos vamos a salir porque como no es de iluminación pues nomás veremos cómo es de textura los bloques y todo Y bien ya empezó a llover así que vamos a ver cómo es Y pues es igual, sí sí es igual Pero bueno ese detalle lo descartamos que pues no afecta y vamos a despejar el cielo y vamos a hacer de día Y oh por cierto vean el diamante amigos cómo se ve cuando lo picas y pues es como un rombo cuando se ve pero está muy chulo eso Igual el oro me gusta cómo se ve y el hierro Así que pues vamos a seguir, lo vamos a recoger este Y bien ahora vamos a ir este a las puertas Bueno antes de ir a las puertas vamos a ver las maderas que las maderas me gustan cómo se ven La de la azul, la roja, la de roble, la de acacia, roble oscuro De esta no me acuerdo, no sé cuál es su nombre Y la de abedur y la de jungla Bueno esa creo que es la de jungla Pero esa no me acuerdo, quién sabe por qué Pero bueno acá estamos con las Y también No me acuerdo su nombre también de estas Las pistones Y acá está el cristal, que el cristal se ve bonito me gusta Y vean nada más las puertas La de hierro, la de roble oscuro, acacia, la de jungla La de abedul Y esta no me acuerdo Quién sabe por qué no me acuerdo Pero bueno si saben comenten lo que Pues bueno acá puedo ver el nombre Pero pues me Pero vamos a seguir Y bien acá están las camas Que las camas igual tienen este Su diseño de como que de rombos algo así Como cuadrados Pero lo que más me gustó de esta textura es el agua Se ve increíble Y acá están los peces que también cambian de textura Pero bueno así que vamos a salir Este Igual se ve bonito este agua Bueno ya les dije pero Me gustó este detalle del agua No tiene movimiento ni nada Pero vean nada más amigos Te surmejes y se ve azul Un azul precioso eh Y bueno pues Ahorita vamos a ir al Nether Pero les voy a mostrar como es el menú Y pues la verdad tiene Los ítems bonitos Las escaleras Como acaban de ver Las herramientas Vamos a ver como es una espada de diamante Pues se ven bonitas Vean la de Nether update Tiene hasta diamante ahí Pero bueno como ese material está mezclado con el diamante Pues está bien Ese detalle Y bien acá está este Esta cosa que es Ah es cuarzo Es cuarzo Se veía raro Pero bueno está actualizado Todo 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 Todos los ítems Y pues el portal Este como que El portal está lagueado Esto morado Pero no sé Pero vean nomás las yemas amigos A ver este señor Déjenme ver Su cara Está chistoso el alieno Pero está bien Está bien Y bueno vamos a ver Ah por cierto Vamos a ver ese cerdo A ver como se ven Los cerdos Vamos a ver su cara A ver cerdo Cerdo Voltea a verme Amigos Vean su cara No tiene No tiene boca Bueno Este No tienen Este En Minecraft Sin textura Creo que tampoco tienen boca Pero se ven chistosos Pero bien Estamos acá en otro mundo Y acá las casas Lucen bonitas Vean más esta fuente Amigos Nada más esta fuente Increíblemente hermosa Pero bueno Acá El cristal Se ve igual bonito Y bueno Vamos a entrar A ver que está Y pues la alfombra azul Me gusta su detalle Pero bueno Así que Ah por cierto Vamos a hacer de noche También Para ver si la luna Cambia Aunque no creo Pero Vamos a ver Vamos a averiguar Y vean nada más Ya se hizo de noche Y creo que si cambia Pero Como es plástica Cambia un leve Pero Pero estaría genial Que cambiaría La luna Y el sol Pero bueno Y vean más Ah también les quería mostrar La vaca Como es Y vean nada más Es café Es marrón La vaca Parece el bloque De tierra Pero bueno Vean más Tiene sus manchas Cafés Y Su cara Su carita Pero bueno La tierra Igual me gusta Como se ve Si no las he mostrado Pero Bueno El mundo es todo De tierra Pero Igual me gusta Como lucir Acá Las ovejas Que A ver su cara Ey niña A ver Vuelta A verme Porque escapan Todos los nos Cuando los quiero Ver de vista Pero bueno Amigos Estamos aquí En el nether Y pues En el nether Que me estoy Trabando Este se ve Este bonito Y pues Me gusta más El bioma azul De En el nether Y pues La verdad Me gusta Esta textura Se ve increíble Acá Este Pues se ve Bonito Y acá La lava También Cambia un leve Pero Está todo Increíble Amigos Abajo El link En la descripción Está Esta textura Que no me acuerdo Su nombre Y bien Amigos Ya estamos aquí Este es el final Del video Espero que les haya gustado Si no olvides Regalarme Tu buen like Y si no No olvides Que andan Suscríbete Amigos La verdad Que Ya estamos A punto A punto De llegar A los 400 Sectores Cada vez Estamos cerca Y estoy feliz Y emocionado Amigos Así que Nos vemos En un próximo video Espero que sea Seguido Y si no Pues en la otra semana Así que Les mando Saludos A todos Y adiós Y adiós Y adiós